Mi nombre es Camilo Sartor, soy diseñador industrial de la Averiana, el menos diseñador industrial. No me gradué porque me atendí con la academia, entregué mi tesis y nunca pasé papeles para graduarme. Tuve un proyecto, un poco como entendiendo la universidad y esa palabra tan de moda que usan ahora en la universidad, que es lo transdisciplinar. Yo empecé a cuestionar que era realmente ser transdisciplinar en la academia. Esa ya sea transdisciplinar era, tiene que aprender a cobrar mucho billete, como ser abogado para que si le plagian uno de sus diseños pueda defenderse. Tiene que saber todos los procesos en materiales, bla, bla, bla. Pero yo empecé a lo transdisciplinar desde el cruce realmente de las disciplinas, ¿no es cierto? Entonces creamos esta revista que se llamaba elnudo.com, que es una revista online que tuvo varias ediciones, 11 ediciones, una edición impresa y toda la digital, ¿no es cierto? Era como ver cómo esos cruces daban respuestas a preguntas editoriales que nos hacían. Entonces hablábamos de, no sé, de ecotecnologías, ecointerfaces, tecnologías húmedas, procesos de análogos, pues analogizar, cosas así. La revista se acabó hace un año, pues la pagamos hace un año y después de eso seguí con este proyecto. Es decir, que un poco mi historia o mis procesos van, si bien son muy digitales, sí creo que hay que, o sea, como que la revolución y el cambio sí se hace en la calle, ¿no es cierto? Pisando allá afuera, no desde los computadores solamente. Entonces casi que todos mis proyectos se han sido realmente desde la ciudad y cómo, digamos, encontrar esas cosas en la ciudad que a veces se vuelven invisibles. Entonces uno de esos proyectos, bueno, y subirlos a una, a lo digital, como manera también de memoria de eso. Entonces ese es uno de los proyectos que se llama Cartografía Sonora y básicamente es el mapa de los músicos de la calle, como esos visibles e invisibles en la ciudad. Entonces ahí está, ahí está. Funciona también de ir caminando por la ciudad, conociendo los espacios en la ciudad y encontrando a estos personajes que son los que realmente le dan de una u otra manera una vida o le dan un paisaje sonoro a esta ciudad. Por ejemplo, es aquí en el parque periodista en la ciudad y básicamente se ha construido un gran mapa a partir de los músicos de la calle. Entonces básicamente cada puntico de estos es un nodo que se ha ido construyendo a partir de los músicos, ¿no es cierto? Y como en la colaboración. Entonces tenemos músicos en China, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador y todo, pues a todo lo que ha construido este mapa son los músicos de la calle. Entonces cada nodito, como les decía, cada puntico de estos, básicamente es un músico que está parado en algún lugar del mundo, ¿no es cierto? Donde fue capturado. Entonces aquí tenemos gente de Guayaquil, gente de Barranquilla, si nos vamos a Nueva York tenemos gente en el metro. Y, digamos, lo interesante también ha sido, si bien yo no tengo un ejercicio tan de la construcción del mapa, como el mapa, pues, la calle, la casa al lado, así como muchos elementos que hacen parte de ese mapa, ¿no es cierto? Como los músicos, como los músicos, o sea, aquí en qué momento algo, no sé, como aquí en el interior. Pero usted habla de lo músico como lo cultural, o sea, por lo menos estamos en Ecuador, yo no escucho esa música andina y por lo tanto muevo el camino en el mapa que es lo que dice en Ecuador. O en el campo. No, no, ¿por qué? Porque, bueno, eso es una, no sé, como algo que no está nacido, ¿no es cierto? Menos en esta época. O sea, el hecho de que esté en Ecuador no significa que solamente toque aquí, es decir, que en Ecuador también hay rock, ¿sí? Y acá no solamente se escucha truco, ¿sí? ¿Cómo se identifica ahí? Aquí, básicamente, lo que se hace es encontrar esa memoria sonora a partir de esos músicos de la calle, esos músicos, digamos, que no reconocidos, o sea, que entre su talima real es el andén, ¿no es cierto? Porque su gran escenario es su camerino en la silla o en los buses, ¿no es cierto? Esas son las personas que empiezan a ser parte del mapa. Gracias. 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 Gracias.